Porque si tengo tanto hay veces me siento solo Ansiedades que no controlo Tengo un vacío y a ratos lloro Perdona a Dios y gracias por todo Hoy me levanté con ganas de hacerlo todo bien Pero todo me salió al revés Porque hay veces me siento menos Me doy cuenta que todos los días no son tan buenos Reflexiono Hay veces me paso siempre en la lucha Evitando el fracaso Hoy no fue un buen día pero porque estoy triste Si vivo bien, vivo bien Lo tengo todo, no estoy hablando de dinero Hablo de los míos y a los que quiero Empuño el lápiz como la espada a un guerrero Haciendo letras, matando al desespero Muchos no nos quieren ver bien Los mata la ambidia Pero por más que tarden florecen las orquídeas Mi escudo es Dios, mi prioridad la familia Y que mis padres me disculpen por tanta lidia Saben el precio de todo Pero el valor de nada Risas camufladas, caras en máscaradas Almas buenas, de maldad contagiadas Si no tienen sueños por cumplir no valen nada Hoy me levanté con ganas de hacerlo todo bien Pero todo me salió al revés Porque hay veces me siento menos Me doy cuenta que todos los días no son tan buenos Reflexiono, hay veces me paso Siempre en la lucha, evitando el fracaso Hoy no fue un buen día pero porque estoy triste Si vivo bien, vivo bien ¿De qué me quejo? Orgulloso me miro al espejo Voy a hacer todo por mi hijo y por mis viejos Una vez me dijo un viejo que no viva de complejos Que enfocado y pa' adelante que yo iba a llegar muy lejos Vivo la vida como cualquier cantante Hoy brilla el cojo, seré cristian cuando me levante Soy feliz y disfruto cada instante Interesante, como quieren que no cante Sé que no son buenos todos los días Con energía positiva recogen lo que cultivas Cosas entran y salen por tus oídos No todas se olvidan Dejando letras en tu memoria, cosiendo heridas Lo bonito de la calle es que te enseña de valores Y que a lo que tengas lo valores Para mí es un honor identificar los señores Pues vivo en ella y la represento con honores Porque si tengo tanto hay veces me siento solo Ansiedades que no controlo Tengo un vacío y a ratos lloro Perdona a Dios y gracias por todo Hoy me levanté con ganas de hacerlo todo bien Pero todo me salió al revés Porque hay veces me siento menos Me doy cuenta que todos los días no son tan buenos Reflexiono Hay veces me paso Siempre en la lucha Evitando el fracaso Hoy no fue un buen día Pero porque estoy triste Si vivo bien, vivo bien Ey Diosito, yo sé que Hoy me toca caminar por los valles más oscuros Tú siempre estarás conmigo Gracias por la familia que me has dado Y por levantarme cada que me derribo Ah no La, 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 la Me encanta ¿Quién canta? Ñau El como crazy Wow Medioma A por records Ah no Cristian Díaz Cristian Díaz Ya en día